Tantas veces habrá pasado tan cerca que el subconsciente se lamenta Yo la he perseguido con las notas musicales que secuestra Su enemiga la tristeza oyéndome en la puerta de vuelta Cuántos años van, no lo cuentas, cuántas letras olvidadas que alimentan Orgulloso estoy de la experiencia y descontento Al mismo tiempo todo tiene recompensa, tanto que compensa Escribo lo que piensas, mi esencia, sentimiento puro en consecuencia Todo sale bien, el resultado sentencia Fíjate en la envidia de la puta competencia, nadie aquí te premia No es lo que busco y si reluzco, yo solo espero ver tu ausencia Eres interés puro, quien no se da cuenta, no te beneficia así que puerta Nadie la encuentra, ella pasa desapercibida, no la encuentran Sé que su búsqueda es eterna, vives para verla en tus brazos despierta Mirándote a los ojos descontenta, nadie la encuentra Ella pasa desapercibida, no la encuentran Sé que su búsqueda es eterna, vives para verla en tus brazos despierta Mirándote a los ojos descontenta Dame lo que quiero, mejor dame lo que añoro, sales solo Muy pocos consideran que esto es oro, va desde el dolor más sincero Yo compongo, desde el corazón ahí donde golpea el bobo Lo demás lo ecualizo, lo que no es que está escrito, destribo en cuaderno Tu piel no la erizo, ni quiero, reñigo del que sé que nunca quiso Si algo ya no soy es indeciso, lo sé y sea por lo que voy Tío, sé lo que persigo, sin vicios, mi único objetivo el sacrificio Lo doy todo para verte y eres quimio, veneno Dreno el sentimiento que deshizo, el tiempo enfermizo Me fijo y nunca aprendo, si yo desprendo calor y radio un himno Con las palabras que danzan sin filtros Lo que pretendo es sencillo, sentirlo Nadie la encuentra, ella pasa desapercibida, no la encuentran Sé que su búsqueda es eterna, vives para verla en tus brazos Despierta, mirándote a los ojos descontenta Nadie la encuentra, ella pasa desapercibida, no la encuentran Sé que su búsqueda es eterna, vives para verla en tus brazos Despierta, mirándote a los ojos descontenta